La superintendencia de puertos y transporte sancionó con una multa millonaria a la empresa responsable del náufrago del almirante en Guatapé, donde recordemos murieron siete personas. Además ordenó el cierre de la empresa responsable en un fallo en primera instancia. La entidad de control estableció que al momento del accidente la embarcación no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. La embarcación, el almirante, empezó a hundirse con 167 personas a bordo. Por esa tragedia la empresa será multada con 520 millones 828 mil pesos. Los cargos que se encontraron fue que la motonave no iba con todos los elementos de seguridad requeridos. Al parecer la empresa tampoco expidió los chiquetes a cada uno de los pasajeros, lo que dificultó el conteo de los ocupantes. Este peritaje da como resultado que la fotonave no está cumpliendo con las normas técnicas. A ver, como le dije, es un fallo en primera instancia. Ellos tienen un recurso de apelación. La superintendencia de puertos y transportes canceló a la empresa la habilitación para operar en el embalse de Guatapé al culparla del accidente que dejó nueve víctimas mortales.